Estamos con Bandido, uno de los grandes exponentes hoy del género urbano nacional. Te está yendo increíble. Sacaste hace poquito un EP, tu romántico, pero antes quiero que me cuentes un poquito una historia que mucha gente lo sabe, pero el público se renueva. Y estás acá por primera vez y es una historia que me encanta. Vos empezaste tocando el güiro, seguiste con la cumbia, empezaste a componer canciones. Te gustaba esto del género urbano, el reggaetón, rap. Escribís canciones. Y tenías un par de canciones guardadas y un día te encontraste con Duki. Pero no pasó nada ahí. Contándose la historia. Claro, con el Duki, bueno, yo ya desde hace rato venía dentro de la escena ahí como escaulléndome, buscando mi espacio, viste. Yo me acuerdo que hace como tres años atrás, Lein de Mix, el productor que hizo el EP de tu romántico, no me conocen, él había empezado a trabajar con Fer Palacios. Es toda una historia, por eso te la estoy contando. Hermoso, me encanta. Él había empezado a trabajar con él y Fer, bueno, quería, ni siquiera había hecho los previos caché, nada, y bueno, quería armar todo eso, viste. Entonces, Lea en ese momento, yo estaba grabando con él y me dijo, che, ¿sabés qué? Estoy con Fer Palacios y él quiere también crear un par de canciones. Y yo en ese momento componía. Entonces, ahí Lea me presentó a Fer y a raíz de eso fue que fui conociendo mucha gente del ambiente también. Porque Fer Palacios había hecho los previos cachengues, reclutaba a alguno que otro artista, le oponía, entonces yo ya estando por ese lado componía canciones, componía canciones por ahí y fui conociendo, qué sé yo, a los chicos, a algunos streamers, todo, y después por esa gente común, en un día en una juntada, ahí tuve la suerte de conocerlo al Duco, él está en una juntada allá en Zona Norte, yo también. Y bueno, viste cómo es lo que causa al Duco. Todo el mundo estaba ahí queriendo una foto con él, todo, y yo como que ya vivía todo eso, pero de otro plano, viste, yo ya observaba que a la mayoría no le gustaba, como que le estén muy ahí, entonces como que me mantuve un poco distante y lo repeté, viste, por más que por dentro decía, qué ganas de contarle y todo. Quería la foto, todo. Escuchá, Duque, escuchá lo que tengo. Sí, pero bueno, me mantuve ahí con mis ganas, ese día él se dio cuenta de eso, me invitó a un trago de Fernet, estuvimos charlando, después habían tirado uno free, que toque el otro, y bueno, él ya después se tenía que ir, el Uber no llegaba, se había perdido, entonces yo lo alcancé. Bien, guau. A ver y a Luchito a que se tomen el Uber, y bueno, él me había preguntado dónde era, yo le dije que del oeste, que teníamos un mío en común como Rey, y bueno, a Danilo Montana y todo, y después se ve que con el tiempo, el Duco le había contado cuando se había juntado nuevamente con Rey en el estudio, tuve un amigo tuyo, bandido, ah, sí, sí, es amigo mío. Después con el tiempo yo saqué No Me Conocen, y cuando se juntaron a grabar el Duco y Rey en el estudio, ahí el Juli le dice, che, ¿te acordás del pibe bandido este que cruzaste en zona norte? No, no me acuerdo, el que dijo que era amigo mío, sí, ah, sí, mirá. Perdón, ¿vos te presentabas como bandido? No, no, yo no decía ser bandido, nada. Ok, 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 no había nombrado físico ahí. Yo era Maxi, nunca le dije al Duco que yo hacía música, nada. Nada, ok. Nada de nada. Y ahí le dijo, ah, sí, me acuerdo. Y ahí le hizo escuchar la canción, le hizo escuchar No Me Conocen. Y bueno, ahí se ve que al Duco le gustó, y dijo, pero ¿por qué no me dijo que hacía música? Y el Juli le habrá dicho, no te habrá querido decir para no molestarte, y fue eso en realidad. Y ahí se fue dando todo. Al otro día, se ve que vivo eso, el Duco ya, yo me acuerdo que venía de zona norte también para González Gatán, y cuando estaba llegando a la casa de mi viejo, no tenía señal, ¿viste? No tenía señal. Y me llega una notificación, tenía pocos datos en YouTube, que me dice, like si vení de parte del Duco. Y yo miro así, no le doy iguala, porque digo, me están flasheando, ¿viste? Porque en ese momento lo veía súper lejano, y digo, no, no, no puede ser. Llega otro comentario de nuevo. Entonces ya... ¿Y vos atando cabos en algún momento o nada? O sea, vos lo único que tenías del Duco era que lo dejaste ahí en el Uber. Yo no sabía, ni siquiera sabía que él había escuchado mi tema. Claro, claro, no sabía nada. Él no me había contado eso. Claro. Y yo, como que, claro, ni ataba los cabos sueltos, nada, porque no tenía presente que podía haber llegado a pasar eso. Entonces, bueno, llego ahí y ahí me doy cuenta, ¿viste? Entonces digo, no, no puede ser. Entro a Instagram. Eniguitado. Y no, no, entro a Instagram y, viste, cuando no tenía señal, entonces las historias no cargaban, estaban ahí. Entonces me paré como en la mitad de las historias y esperé ahí como 10 minutos y que cargue una. Cuando cargó una, se veía negro en la pantalla, pero decía, agregar a tu historia, como que me había etiquetado. Claro. A él me volví re loco. Llegué a mi casa y ni lo saludé a nadie. Todos se asustaron porque yo empecé a gritar que me pasen Wi-Fi. ¿Viste? Pasen Wi-Fi. Perdón, me la clave ahora. Yo estaba re nervioso. Ahí, bueno, me rescaté un Wi-Fi ahí y todo. Y ahí vi que me había etiquetado un par de historias escuchando mi canción y que me había seguido. Y fue una locura. Fue algo que un artista sabe lo que representa a Duque en la escena, lo que marca, lo que marcó. Y la verdad que haya tenido ese presente conmigo en ese momento también, de haberme dado la oportunidad de haber escuchado mi canción, de reconocerla. Fue algo hermoso. Es algo hermoso. Y lo compartí justo que estaba toda mi familia y fue algo único. Vandy, ¿vos sabías que tenías un buen tema ahí entre manos? ¿Vos sabías que era bueno? Yo le tenía fe. No te voy a negar que le tenía fe. Yo venía desde que arranqué mi canal de YouTube. Había alargado un R&B, un Bumba, un Trap. Había probado varios géneros. Y ese era el primer reguetoncito que yo tenía ahí, ¿viste? Y me gustaba, me gustaba el tema. Pero, ¿viste cómo es? Uno no sabe la receta mágica, cuál tema se te va a pegar, cuál es el que le irá bien. Y gracias a Dios, ese fue el que más le gustó a la gente. Entonces seguimos encarando por ahí. Escuchá, Vandy, ¿y vos en ese momento ya te dedicabas full a la música o seguías laburando en la carnicería? No, previo a todo eso, yo trabajaba en frigorífico. En frigorífico. Hasta que tenía, a veces me iba a grabar, ¿viste? La mayoría de los músicos, la gente que comparte música, se graba casi siempre de noche porque no hay tanto ruido y todo eso. Claro. Pero yo trabajaba a las seis de la mañana, ya estaba dentro del frigorífico. Claro. Capaz tenía una sesión que arreglaba con un productor y me decía, ¿puedo? Pero a las dos de la mañana, una, no sé. Claro. Y yo iba a grabar y volvía rematado a la carnicería y no me importaba nada. Alrededor de la carnicería mi mente era estar escribiendo ahí. No estabas ahí, no estabas ahí cuando estabas laburando ahí. No, no, me iba al baño y me ponía a escribir. Me cagaban a pedo porque pensaban que la, como se dice, sobiarla, ¿viste? Claro. Pensaba que la iba a sobiar al baño y que, pero no, yo estaba ahí, ¿viste? Se acompañando, escribiendo, hasta que un día ya estaba muy cansado y, bueno, equilibré en la balanza, lo pensé y dije, lo charlé con mi viejo y le digo, mirá, papá, le digo, ¿sabés que tengo que decidir si arriesgarme este año con la música o seguir trabajando? Y nada, le dije, para ser carnicero tengo a casta que me muera, ¿entendés? 100%. Para seguir trabajando. Si Dios me lo permite, si me da salud, tengo dos manos, tengo los dos cables bien enchufados, voy a seguir, me voy a romper los muebles, me voy a laburar. Pero para la oportunidad que tengo hoy en día, ya no puedo seguir desaprovechando, decirle a un productor, no, no puedo porque tengo que trabajar. Es ahora o nunca. Es ahora. ¿Entendés? Entonces ahí decidí arriesgarlo todo y a partir de ese momento se fueron dando las cosas.